Bueno, se nos fue el Negro Fontoba, un artista extraordinario, a quien yo muchas veces llamé mi papá cósmico. Él me forjó como músico, me enseñó a dibujar, me enseñó que dividirse en muchos rubros artísticos enriquecía a uno como artista. Porque él fue músico, dibujante, escritor, humorista, actor. Un artista renacentista, extraordinario, con quien yo viví muchas cosas. Y su pérdida para mí es muy dolorosa. Pero lo voy a recordar cantando la primera canción que le escuché. Y cuando terminé de escucharla, caí rendido ante su arte, La Pradera. Un amanecer, a la pradera me voy a ir a jugar. Llevaré la miel y unas galletas y me iré a buscar el mar. Y si alguien me quiere seguir, a menos que sea el sol, no pida que me vuelva otra vez. Por la pradera me verán correr como un animal. Y no podrán tenerme más, nunca más. Y al atardecer, el cielo rojo cubrirá toda mi piel. Y al oscurecer, mirando el fuego, todo irá calmándose. Y si alguien me llega a encontrar, a menos que sea la luz, no pida que me vuelva atrás. Y aunque esto diga la letra negro, te vamos a tener para siempre. A vos, a tu arte, y a tu amor. Chau amigo, te amo.